Miren los mangos, vienen hasta con un hilo dorado. Está este café, Robot Café, que pues literalmente te atiende un robot. Obviamente tienen su marca de chicles, vean eso, chicles BTS. Amigos, amigas, nos encontramos en Corea del Sur y hoy vamos a visitar un supermercado cotidiano típico del día a día. Ya conocen la dinámica, no hay mucho que explicar, no hay mucho contexto que dar. Con qué curiosidades, con qué cosas cool nos encontraremos. Yo creo que con muchas, yo creo que un supermercado en Corea del Sur ha de ser muy moderno, ha de ser muy impresionante. Vamos a darle. Nos han traído a este supermercado eMark, que es como para todo mundo, aquí es donde las personas cotidianamente compran la despensa. Estoy ansioso por esto, vamos a ver qué curiosidades nos topamos. Ah, vean qué locura, ni siquiera hemos entrado al super y ya, ya se está poniendo muy curioso. Afuera del super está este café, Robot Café, que pues literalmente te atiende un robot. Es que es Corea del Sur, de verdad, esta cosa, este país es muy, muy interesante. A ver, tiramos, ok, a ver, quiero esto, ajá, haz. Y vean, una vez que pagas, el robot empieza a hacer tu café. Oh, ok. Ahí lo está haciendo el señor robot. Esto da un poco de miedo también, a ver, sí, está muy cool y todo, pero ¿qué va a pasar con los trabajadores humanos después? ¿Qué nos va a ocurrir? Oh, y vean, ahí va sirviendo la leche, wow. Ah, no, nadado. Entonces, ahí está. Ah, sí, se pone como enamorado. Gracias, robot inteligente. Muchas, muchas gracias por mi bebida. Te guiña el ojo y todo, mira. Wow, loquísimo. Muy cool, pero también da un poco de miedo. La verdad, ¿qué opinan ustedes? ¿Chido? ¿De miedo? Pónganlo abajo en los comentarios. Saludcita, ahora sí, entremos. Pero bueno, ahora sí ya, a lo que vinimos, a lo que se ha venido. Comenzamos con la sección de la fruta, ok. Que la fruta es la sección de lujo, ok. Oye, aquí en Corea del Sur no hay fruta. Comerte un banano es un lujo. Comerte un mango, brother. Mejor cómprate un Ferrari. Es muy, muy costosa la fruta. Y calen los precios. Esta bolsita de manzanas, por ejemplo, son 5 manzanas. 8,900 won, que son aproximadamente 6 dólares. 6 dólares, 120 pesos mexicanos, 5 manzanas. ¡Oh, lo borgo! Una buena lanita. Y la banana, bueno, está mucho más accesible. Casi 3,000 won, que son como unos 2 dólares. Por todas estas bananas, bueno, esa no está tan mal. Los limones, vean, que por cierto vienen de México. Cada limón, ok, cada uno, 1,580 won. Que es un dólar 20. ¡Dólar 20 por un limoncito de estos! No, no, sí tienes que escogerlos bien. Nada de que está mayugado o seco. El aguacate, casi 2 dólares. De igual manera se vende por unidad, cada uno. Y estos los importan de el Perú. Ah, vean, esto es lo que les decía de las bananas. Aquí vienen dos nada más. En tu bolsita, como un regalo. Bien podría ser un regalo de Navidad, ¿no? Así, te traje dos bananas. Oh, gracias. Me debes de querer mucho. Muchas gracias. Ay, a ver, ojito, ojito. Este sí es gusto solo de millonarios. Miren los mangos. Vienen hasta con un hilo dorado. Vean eso. Muy prestigioso. Estos los traen de Tailandia, ok. ¿Y cuánto creen que cuesten estos dos mangos? Pues poquito más de 10 dólares, ok. 10 dólares por dos manguitos. No, pues sí. Sí lo disfrutas, ¿no? La neta. De a 100 pesitos cada mango. Mamas hasta el último milímetro de esa pepa. Conclusión de esta zona. La fruta es muy cara, ok. Muy cara. Valoremos que en nuestros países hay fruta. De todos tipos, de todos colores, de todos sabores. Fresca, jugosa, local, barata. Porque sí, en muchos países es de verdad todo un privilegio y no suelen comer mucha fruta. Siguiente zona. La zona del alcohol. Claro que hay mucho, de verdad. Mucho, mucho. El otro día yo compré uno de estos pensando que era una botella de agua. Vean, es que es de plástico y todo. Dice fresh. Tiene una gota de agua. Y yo cuando la probé me di cuenta del grave error que cometí. Es soju, ok. Soju que es su vino de arroz, como el sake. Es un poquito más fuerte que el sake. Pero sí, vean. Así en botella de plástico. Vaya sorpresa que me llevé. Y hace sentido que haya tanto alcohol. De tantas presentaciones, de tantos tipos. Porque ¿sabían ustedes que Corea del Sur es un país bastante borracho? De hecho, según no sé qué estudio, es el país número 17 más borracho de todo el mundo. Entonces sí, de verdad sí toman mucho en fiestan duro. El surcoreano es borrachín. Lo que más se produce, obviamente, es el soju, ok. Vean, de cuántos tamaños. Vean, incluso la botellota grande. Oh, no, 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 vean. Esta es la familiar. Y es de plástico, vean. Es como el botezote familiar para las navidades, ¿no? Para la reunión que vienen todos los tíos, todas las tías de lejos. Esta, mijo. Esta es la buena. Consigues todo este tremendo botellón por 32 mil won. Que son unos 20 dólares, más o menos 20 dólares por todo este alcoholito. Más de 10 litros de pura sabrosura. Muchísima cerveza, importaba, local. Me da risa que la publicidad del alcohol parece como si fuera un shampoo, ¿no? Así, el tinte de pelo, lo real. Me dicen que esta mujer es muy famosa aquí. Que es de un grupo como de los más famosos que se llama Blackpink. Entonces por eso está en la caja de soju. Pero sí, no sé, yo lo veo así sin saber el idioma y digo, ah, esa mujer está anunciando un shampoo, un acondicionador. Vean este soju también, pero como si fuera una cajita de jugo. Tu popotito y órale. ¿Saben dónde más venden con esta presentación y mucho? En Colombia. En Colombia te lo venden hasta con popotito y todo. Eh, ron, el... ¿qué toman ahí? El aguardiente. Sí, sí, todo eso te lo venden así igual con cartoncito. Y ojito, ojito aquí que estamos por entrar a un pasillo. Ok, un pasillo de solamente Ramyon. Ramyon es, pues, el ramen coreano. Ok, es lo mismo, pero simplemente se pronuncia Ramyon. Y vean, calen esto que de verdad es todo. Todo el pasillo de diferentes marcas, de diferentes tamaños. Presentaciones del fideo seco para hacerte tu Ramyon. A ver, espérense, yo pensé que aquí concluía. No, 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 es... ¡Wow! Es un mundo. Vean, vean, todo el pasillo que les enseñé. Y aparte, todo este, vean, 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 ok. Todo esto es del fideo. ¿Ya? ¿Crees que es todo? No. Aquí sigue, ok. Aquí sigue. Ahora estas son las instantáneas, ya sazonadas, ya etc. Sigue, 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 ok. ¿Crees que es todo? Pues no lo es, ok. Sigue, sigue. ¡Wow! Y es mucho. Este es como con soya, es un poquito más oscuro. ¿Crees que es todo? Pues no. También acá... ¡Órale! No, pues no es un pasillo, es una sección, ok. Una sección entera de fideos, de Ramyon, ¿sí? Estoy fascinado, estoy anonadado por tanto fideo. Y vean, así como en muchos lados te venden el vegetal, el atún enlatado, acá el caracol enlatado. ¡Ish! Eso está rarón. Arrocito ahí. ¿Qué tal, eh? Curiosito. Vean acá, las Oreo en Corea del Sur son toda una fiebre, eh. Hay de muchísimos sabores, muchísimas presentaciones. Hay hasta como chocolatitos que llevan la marca Oreo. Sí, 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 les encanta, mis carnales. Y ojito, ojito, la sección de papitas de frituras, vean. De camaroncito, de tortuga. No, no creo que sea sabor tortuga, ¿sí? No, ¿verdad? Estaría chistoso. Papas sabor tortuga. A ver, de queso. Ah, miren los chetos. Ok, así se escribe cheto en Corea, ¿no? Por si tenían la duda. Papas de mojito, vean esto. Papas de mango. Y por aquí los doritos, vean. Interesantes sabores de doritos. Esta es de pollo, ¿ok? Este es el de queso. Y claro que sí, el buen chester chetos presente. Igual de chetos hay varios sabores. Por lo que me dicen no pican, son como más dulcecitos. Y en la sección de bebidas, a ver, tenemos, claro que sí, muchas bebidas energéticas. A estos carnales, en general, de este lado del mundo, de verdad, les gustan mucho, mucho. Cafés, enlatados, embotellados, de muchísimas, muchísimas marcas. Más y más bebidas energéticas. Todo esto de aquí son puras bebidas energéticas. Ay, vean, el mismo carnal que anuncia el ramen, anuncia la bebida energética. Nah, man. Ese, brother, miren, está facturando bien. Mi carnal aquí no le chagua el shampoo. Ay, vean, qué chistoso esto. Es como un huevito kinder, no como un kinder sorpresa, pero en las bebidas. Entonces, trae un juguete para los niños. Este otro de aquí también trae regalitos. Y, ah, este pingüinito de aquí, este tremendo, es pero célebre aquí en Corea. Está en todos lados. En los anuncios del metro, en los camiones, en el aeropuerto también está. Y, obviamente, también tiene su juguito. Pororo se llama este carnal. No sé si en el mundo de bebés en Latinoamérica, en el mundo también sea famoso. Eh, no sé, no tengo hijos, eh, personas con hijos. ¿Conocen a este carnal? Si no, pues les cuento. Aquí en Corea del Sur es muy, muy célebre. Ah, y me cuentan que este producto es altamente famoso aquí, que es anticrudas, antiresacas. Y que sí, que este, el de mi carnal aquí, sonriente, es el más, más célebre. Vean acá, alga marina, ¿no? De diferentes tipos. Hey, hey. Y, oh, esto está curioso, vean. Para que te lleves tu cangrejito vivo. Oh, qué tal, eh. Cangrejos acá. Estos que son también cangrejos. Oh, qué tal. Estos son de los grandes, de los Alaska. Qué cangrejo tan enorme. Toda esta tremenda sección es de puras sopas. Y vean, se usa mucho más la sopa que ya viene, ¿cómo decirlo? Pues aquí está el líquido, ya nada más para que lo pongas en la estufa o en el microondas. Como que no se usan tanto las sopitas de los polvitos, sino todas estas son líquidas. Por acá los cereales, qué interesante. La mayoría de cereales vienen en bolsa y no encaja. Vean, casi, casi todos vienen en bolsa. Obviamente hay cereal de Oreo, obviamente les encanta. Y claro que sí, el pingüino pororo, claro que también tiene su cereal. El buen tigre Toño en la casa. Acá sí siguen existiendo las mascotas de los cereales y golosinas. En muchos países ya las han quitado. Corea del Sur, aún quiera nuestro buen carnal, nuestro fiel Toño. El buen Sam, que por cierto aquí no son Froot Loops, aquí son Froot Rings. Y Melvin, el gordinflón elefante, no fue invitado a la fiesta. Melvin no es conocido en Corea del Sur. El buen Sam, el buen Toño sí. Y a Melvin lo reemplazó este carnal alienígena, no sé qué es. Es como un alien del cereal. Y vean, obviamente han escuchado hablar de BTS, ¿no? Son como los coreanos más famosos del mundo ahorita. Miren, obviamente tienen su marca de chicles, vean eso. Chicles BTS. Ahí están todos los guapos, miren eso. Qué bello. Ah, son muchos de BTS. Yo no sabía que eran tantos, pensé que eran como cuatro brothers. No, 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 son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete carnales. ¡Wow! ¿Qué tal mi carnal aquí listo para exterminar a todos los mosquitos? Ah, vean este ingenio. A ver, ahorita en Corea está haciendo mucho calor. Entonces mucha gente en la calle las ves con su pequeño ventilador. Pero están estos ventiladores audífonos, ¿ok? Que está brutal. Te los pones en el cuello, te los pones en los oídos. Y niénguele, te van refrescando la vida. Ari me va a colocar los audífonos. Ah, sí está bien rico. Sí te cambia la vida, ¿eh? La verdad. Ah, no, 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 no. Esta morra ya se pasó. Para ver videos en el metro, vean esto. ¿Qué opinamos? ¿Brillante o un tanto inútil? Para ver videos en el cuello. Y bueno, a la hora de pagar tus compras no hay nadie que te ayude a empacar los productos. Y las bolsas te las cobran aparte, ¿ok? Compras aparte, pagas una pequeña cantidad por una bolsa. Así como ya pasa en muchas, muchas partes del mundo. Como por 500 won compras una de estas bolsas. Son como 30, 40 centavos de dólar. Y listo, así queda. Así concluye nuestra experiencia por el mercado de Corea del Sur. Ah, vean, no enseña esto. También se puede pagar con estas cajas de autoservicio. Cada vez ya más comunes en muchas partes del mundo. Wow, quedé de verdad sorprendido con el supermercado surcoreano. Muchas cosas curiosas, muchas cosas muy, muy peculiares. Otras muy, demasiado modernas. No por nada se le conoce a Seúl, la capital de Corea del Sur, como una de las capitales tecnológicas del mundo. Por muchísimos pequeños aspectos que dices, en efecto me siento en el futuro. Sí, muy cool, muy chido. De verdad quedé fascinado. Cuéntenme cuáles son sus opiniones, qué cosas de las que vimos se les antojó, se les hizo loca, se les hizo muy interesante. Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, o como dicen aquí en Corea del Sur, ¡Añón!